un momentito de descanso del croma y ahí vamos otra vez muy buenas noches guapetones y guapetonas sandungueras y sandungueros los tres juegos de hoy van a ser The Ninja, Shinobi y Alex Kidd in Shinobi World y bueno pues vamos con el primero que es The Ninja este juego yo me acuerdo que de pequeño me daba una puta frustración enorme así que vamos a ver si todavía es así ya verás tú clic 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 vale ya está todo verde mira mira eres un juego hostil que me jode el croma hijo de puta como te odio por cuántas horas pasé con este juego eso sí si ahora ahora soy de un videoclip de los 80 toma 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 y toma estrellotes que te parece y el tío piedra también tú vaya hombre momentito de descanso del croma y ahí vamos otra vez no sé qué he hecho ahí ahora ya no es verde y hay albóndigas esto está bien albóndigas pa comer otra vez este hombre pero lo ha matado sí no tenéis más niveles que no sean verdes ahora sí síbame coño ya hostia hijo puta esto otra vez me persiguen y volvemoslo a intentar ahora sí ahora como la tengo gorda ves mira que gorda es ahí va ahí va ahí va yo puta me voy a aplastar la puta albóndiga esta bueno esto al menos ya no es verde hijo puta ese como me lo veo venir lo que sea que sea aquello que hay ahí detrás de la caseta ya como se gira donde estoy yo yo puta como te he visto eh es ahí se cree que no lo veo ahí va donde vas no te creas que no te había visto eh ahí va pam pa ti claro te lo hace el cabrón este tío pero señor tengo una obsesión conmigo ese tío eh hombre pero esto que es yo como salto ah vale que tienen que coincidir los putos troncos encima si vamos a ver pero bueno eso que es ya super norma creo que es eso como me voy con este a la toma ahí va uuuh foy ya hostia eh boomerang eso vuelve eh que le va a sacar un ojo a alguien con el sombre aah huy aah ah a ver a ver ya ha sido mero pero eso que es aquí hay un día o puto mira mira que hay un día o puto escondido mira, miralo ahí va no me fío eh de nada eeeh he permitido para fiarte tío de ahí sale otro seguro eh 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 de originalidad señores o sea Ya por ahí, hombre. El siguiente, para mí, plato fuerte, se podría decir de hoy, el Shinobi. Tremendísimo este ciclo que me de crío. ¡Ay, mierda! Bueno, este me da por culo bastante. Me acuerda, esto era un criajo. Yo puta, toma. ¡Ah, cuchillo en los tobillos! ¡Ya, ya está! ¡Cabrón! ¡Mua! ¡Ay, va! ¡Estos son los cabrones de verde! ¡Ay! ¡Ah! ¡Sabía que había un cabronazo ahí! ¡Ay, ahora tengo la pistólica! ¡Puto ninja verde este de los huevos, ya verás! ¡Ah, es la puta gracia que me hacía! ¡No! ¡Asco de líos! ¿Me sale otro? ¡Ahí sale uno! ¡Toma! ¡Ah! ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Qué frame rate tiene esto! ¡Ah! ¿Alguien sabe lo que pasa con este jefe? ¡Que es horrible! Me da por saco lo indombrable esto. Creo que muy pocas veces me lo llega a pasar. ¡Pam! ¡Uy! ¡Hoy va! ¡Mira el enanito con bazooka! ¡Eh! ¡Qué pequeñín! ¡Tíralo, mira! ¡Qué pequeñín! ¡El bazooka de pin y pon! Menos mal que éste tiene vaga de vida, no como el arcade, que te tocan y adiós. ¡Ostia! ¡El fardacho, ese! ¿Dónde iba? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bueno! Los saltimbankis estos de la vida, ¿qué? ¡No me fío! ¡Toma, el azul y todo! ¡Yo puta! ¡Toma, el chico, el chico! ¡Toma, el chico! ¡Toma, el chico! ¡Toma, el chico! ¡No, no! ¡No, no! ¡Pam! ¡Ostia, otro! ¡Ja! ¿Y este qué? ¿Qué tiras? ¿El sable ese contra la pared? ¿O qué visto eres, no? Es verdad, con la pistola te los cargas, aunque tengan escudo, yo aquí atiendo el tonto. Muy bien, tío. Ya vamos con el crossover parodia. Que es Alex Kidd in Shinovy World. O sea, hasta la banda sobra está, digamos, parodiada también. Esto no puede soltar hacia abajo. Aquí, ves, cambia algunas cosas, los ataques de estos no se pueden bloquear ni de coña, no puedes hacerlo en los saltitos hacia arriba, creo. Este ninja me está tocando un poco los huevos. Vale. Es una cosa que me gusta mucho, a ver si sale por aquí, que es lo de usar las farolas. Mira esto. A ver si, me deja. Esto. ¡Ese es el Skid Ninja, cabrón! La música es la misma que es. Sí, es la versión más alegre. ¿Qué es lo que yo? En plan más alegre, así, pero sí. ¿Dónde va usted? Ahí va. me tiró alguna botando bajita el cabrón el super barrio el ninja ideal puede escuchar cualquier cosa a kilómetros son parabólicas ya te digo voy a escuchar cualquier cosa que puedo moverme ahí haciendo él la cosa está una cosa de mierda lo pone que tengo que salir a los cobros de la cabrera de cerca ya una vida pero que puta vida y ahí a ese como esperaba ya y aquí vas a ir simplemente para otra puerta ya está vamos a ver que puñetas aquí dentro de un pavo de estos es bien debo lagar la capacidad pulmonar de al estilo porque clase de de clase de orgía de helicópteros es esta cabrón aquí muy mala hostia aquí donde coño me he ido no sé dónde estoy yendo pues hay salida fantástico y bueno pues lo dicho que se os quiero un montón que mañana más y mejor chaito